Bueno, ¿por dónde quiere empezar? Empecemos por el principio. Nos vinimos al estreno, a la van premier de Las Grietas de Jara, con Oscar Martínez por un lado, Joaquín Furriel por el otro y Soledad Villamil. Y hoy, hoy en exclusiva, vamos a estar hablando con los protagonistas. ¿Qué es lo que quiere? Que yo me calle en un precio, arquitecto. Bueno, Joaquín, ¿qué pasa con este estudio de arquitectos, Borla y asociados que están en un problema ahí, sobre una grieta muy importante? Sí, bueno, es un estudio que trabaja, que hace muchas obras y que se manejan a veces con mucha impunidad en su negocio, ¿no? Y de repente aparece un personaje como Nelson Jara, el personaje que interpreta a Oscar Martínez, donde les dice que, bueno, que su edificio, que es lindero, esta obra que están construyendo, tiene una grieta en su casa, en su departamento. Y a partir de ahí, se empieza a tensar la situación y, bueno, es casi como un juego de psicópatas. Se transforma en una especie de thriller psicológico, donde a los personajes les va pasando de todo. Y nos empezamos a dar cuenta que ningún personaje es del todo lineal en cuanto a lo bueno, no es ni bueno ni malo, van pasando un montón de cosas. Y es una hora y media atrapante, donde es muy fiel a las novelas Claudia Piñeiro, ¿no? Es una adaptación de Claudia Piñeiro a la película, que tiene ese clima, esa particularidad donde los personajes están todo el tiempo viendo con qué cartas está jugando el otro y hacia dónde van a ir. Esa grieta pone en riesgo la estructura de mi casa. Y esa grieta apareció al día siguiente al que ustedes empezaron a acabar en este reno vecino. Me parece que esta película tiene, además de un buen libro, un elenco de actores muy fuertes. Y es un placer verla. Oscar, para mí, está como... increíble. O sea, terminé de verla y lo llamé a Oscar y le digo... No podía, realmente. Es increíble lo que hace, pero todos están realmente súper bien. Y es un buen libro con una súper historia. Me parece que a los actores es lo que más nos gusta, cuando hay un buen libro. Y es un thriller psicológico, habla también no solamente de la desaparición de una persona. y en base a eso, todo lo que pasa, sino claramente sobre la crisis de un hombre a los 40, ya 50, porque venimos todos corridos, cuando llega un momento de la vida donde ve, bueno, dónde está, qué hizo él de su propia vida y cómo el entorno lo va llevando también a algunas buenas o malas decisiones. ¿Cómo ves vos a mí? ¿Estás segura de que querés saber? ¿Dónde está Zoe en todo este plano de arquitectos, de problemas, de grietas? ¿En dónde se ubica ella? Bueno, siempre lo que me dijo Nico, el director, es que Francisca, mi personaje, se ubica en el plano luminoso de la historia, que es algo bueno. Menos mal. Menos mal, menos mal. La parte más, no sé si la palabra sería linda, yo creo que la palabra es luminosa, de Pablo Simó, el personaje de Joaco. De tanto oscuridad, de tanto quilombo, ahí aparece la hija, a mostrar esa parte más tranquila, bondadosa, más normal. Se viene a aplicar serenidad a él, ¿no? A la vida de él. Exacto, más, no sé si equilibrio, pero sí más serenidad, esa es la palabra, exacto. Estamos con el director de Las grietas de Jara y uno se pregunta, ¿no, Nicolás? ¿Por qué Las grietas de Jara? ¿Cuál fue la grieta ahí para que la alijas? Ay, qué pregunta. No sé por qué Las grietas. La verdad que leí la novela de Claudia, de Claudia Piñeiro, y me pasó algo con los personajes, con las problemáticas que iban teniendo. Por supuesto que todo eso está enmarcado en un policial, como lo hace Claudia, pero había algo de la crisis de los 40, hay algo de denuncia también, de denuncia social, había algo en Jara, en Pablo, que me parecía magnético. Y me embarqué en ese proyecto. No va a pensar que lo estoy espiando, ¿no? Me imagino, Claudia, que alguna grieta alguna vez en tu casa habrás tenido, digo, de esas que decís. En la vida, en todo. Sí, a mí me parece que lo de Las grietas de Jara también apela a las grietas que tenemos todos, ¿no? Como que todos tenemos alguna grieta y en realidad me gusta más la gente que tiene grietas y se hace cargo de sus grietas que esos que parece que están impecables y después, ¡pruc!, se parten al medio, ¿no? Pero me parece que apela a eso, ¿no? A esas fisuras en la personalidad de cada uno por donde aparece lo más genuino, ¿no? Si se habla de las grietas de Jara, nadie es inocente, dice, ¿no? Por ejemplo, yo no soy inocente en lavar los platos después de terminar de comer. ¿En qué no es inocente, Claudia Piqueiro? Ah, en muchas cosas. Pero, bueno, yo creo que esos son los secretos de cada uno, ¿no? Uno sabe dónde están sus debilidades, dónde están sus errores y trabajás para que no se note más que nada. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ustedes. ¿No hiciste en tu vida ninguna parecida a esta? Necesitamos tiempo. ¡Me está buscando a vos!